¿Qué pasa con la cárcel de Choloteca? ¿Algún personal, vehículos? No hay. Entonces yo creo que hay muchas deficiencias que debemos tomar la atención, porque nosotros al visitar esta cárcel, nosotros hacemos informes de qué es lo que está pasando. Y bueno, de hecho el día de hoy voy a hablar con el coronel Castillo Lemus para tocar precisamente este tema y buscar la liberación de muchos presos, pues que ya muchos han cumplido sus condenas. De hecho en la cárcel de Choloteca ayer miramos dos personas allí que ya cumplieron su condena y no han sido liberados. Vean la deficiencia judicial que tenemos en este país. Ese es el tipo de autoridades de la Corte Suprema de Justicia que hay que felicitarlos por esa mora judicial, ¿verdad? Porque ellos son los responsables también de esta mora judicial que ellos tienen en las cárceles. Ahí hay muchas personas que ya tienen para proceso de preliberación y poco les importa revisar a los expedientes y descongestionar la cárcel. ¿Qué esperan a esta gente? Que les paguen para que hagan su trabajo. Hombre, hay que hagan su trabajo, hombre. Ahí les digo, mire, y esto se enoja a veces con uno. Pero uno les dice la verdad, hombre, hagan su trabajo, bajen esa mora judicial, eso es lo único que le está pidiendo. Y hay personas que ya tienen, ya han cumplido más de la mitad de su condena, ya necesitan preliberación. Ya es un derecho que tiene, pues, el ciudadano. Y por qué el cómputo no hace su... no hace este debido proceso revisar. Vamos a pedir a los juzgados que hagan estos trámites.